Como bordar un hibisco, parte 2. Ahora voy a utilizar hilo más oscuro. Y así en cada parte que vaya bordando. Con dos hebras y haciendo una puntada sin nudo. Vamos a comenzar. Desde la parte del centro de nuestro pétalo. Desde arriba hacia abajo. Y continuamos con la puntada largo y corto. Avanzando nuestra primera mitad. Hacia el lado que desees. Ya sea lado derecho o lado izquierdo. Nuestras puntadas van a salir casi a la mitad de nuestras puntadas previas. Esto es con la finalidad de que se vayan entrelazando las puntadas. Y se vea un acabado más suave. Ahora que ya pasé por atrás. Para llegar a la parte central de nuevo. Voy a hacer lo mismo con las puntadas. Una larga y otra corta. Así hasta finalizar esa pequeña parte que hace falta. Y esta sería mi segunda capa con otro tono más oscuro. Este es el tercer tono de color más oscuro. Recuerda siempre empezar en la parte del centro. Estas puntadas también van a salir casi a la mitad de las puntadas previas. Y ya está listo. Sigo con mi otra mitad. Esta parte de en medio está genial para hacer las puntadas más largas. Entre más irregular sean las puntadas, mejor quedan entrelazadas. Así que no te preocupes si tus puntadas quedan más adentro o un poquito más afuera. Eso también ayudará a que le dé un efecto normal o natural. Por último el tono más oscuro. Esta es la parte para terminar el pétalo. Así que las puntadas van a ir como invertidas. Van a ir también largo y corto. Pero al final van a estar todas parejas. La parte de largo y corto va a ir hacia adentro del pétalo. La parte de 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 la paso el hilo por atrás para terminar la puntada con el tono más oscuro voy a hacer esta parte de aquí desde el centro voy a darle unas puntadas largo y corto en la punta solo estoy dando puntadas rectas este tono más clarito pero diferente al del pétalo va a ser para el contorno el contorno va a ser puntada tallo puntadas normales para la parte más larga y puntadas bien cortas para las vueltitas del pétalo en caso de que no quieras hacer esto puedes empezar haciendo los pétalos con pespunte todo el contorno y después bordar encima de él cuando estés rellenando el pétalo así se verá un acabado más suave sin orilla más limpio es opcional con qué puntada quieres hacerle el contorno la puntada tallo la puntada pespunte y la puntada dividida son perfectas para este tipo de líneas que van alrededor de la misma manera se van a hacer todos los pétalos primero las de la misma semana se van a tener que rentar tras las luces de la cultivación y qué Gracias.